Música Que rayo me pasa a mi Que quiero llorar y gritando Maldita sea tu amor Como te estoy adorando De fuerte me cargo yo Prefiero no haber nacido Música Maldita sea tu amor Como te estoy adorando Música Yo ya te cuesta de mi Música Hoy vuelve demonios que hago Música Si te perdono pa' que Si te maldito he quedado Mejor tú sigues feliz Y a mi que me lleve diablo Música 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 Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si odio te cueste de mí Después de remolios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldito he quedado Mejor tú sigues feliz Que a mí que me lleve el diablo